Disfruta los estrenos de esta semana y vive la experiencia Cinemar con la compañía perfecta, tu popcorn favorito. Recuerda que nuestra cartelera la puedes revisar en nuestra página web cinemarca.com Del director John Collette Serra llega la historia de origen de Black Adam, personaje de DC, interpretado por Dwayne Johnson, junto con un gran elenco que incluye a Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineau, Quintessa Swindell, que forma parte de la Justice Society of America. En la antigua Kandak, Ted Adam recibió los poderes omnipotentes de los dioses. Tras utilizar estos poderes para vengarse, fue encarcelado convirtiéndose en Black Adam. Eso es para ti.